Alagada, sorprendida sobre todo. Muy sentido, muy significativo y sobre todo importante. La universidad no solamente valora nuestro trabajo aquí, sino lo que nos corresponde en casa. Homenacear la labor que como madres tenemos en nuestros hogares y por qué no como madres putativas de los muchachos aquí en la universidad. Es una labor, sobre todas las cosas, de amor. Sentir el amor, el aprecio de la universidad, de la facultad y del programa por lo que nosotros hacemos, no solamente por nuestro rol aquí, sino por el rol que hacemos en casa y que hacemos en nuestros salones con nuestros estudiantes. De verdad que fue un momento muy, muy emotivo. Estamos inmensamente agradecidos, de verdad. Son espacios que nos unen más como personas y que fortalecen nuestros lazos de amor, no solo en la facultad, sino a nuestra institución, como lo es la Universidad del Magdalena. Pidieron un espacio dedicado para ellas, un espacio para entender y comprender la importancia y lo valioso que es ser madres. Por el apoyo, por ese acompañamiento incondicional en todos y cada uno de los procesos, tanto académicos de investigación y extensión, que se llevan a cabo al interior de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Aún más incluyente e innovador.